La que quiere guerra y no se dará por vencida hasta que lo logre es Yolanda Andrade, pues ahora la agarró contra Patti Chapoy y Daniel Bisoño, sí, así como me escucharon. Resulta que los conductores de Ventaneando estaban hablando del zafarrancho que se trae Yolanda con Laura Zapata, pues la conductora de Mojo sigue afirmando que la villana de las telenovelas se quedaba con todos los dólares que Talía mandaba para la manutención de su fallecida abuelita, cuando de repente Patti lanzó la pregunta que tanto Yolanda Andrade y Montserrat Oliver iban a Culiacán a estirar la mano pidiendo dinero a alguien famoso, cuando de repente Bisoño dijo que era Julio César Chávez y que solo viajaban a Sinaloa por ese motivo. Cuando Yolanda vio el video se puso tan furiosa que lanzó una advertencia contundente a Patti Chapoy exigiéndole que le muestre pruebas de lo que estaban diciendo, no sin antes llamarla mentirosa. Cuidado con tu lengua y manita Patti Chapoy, tú y tu votarga Daniel Bisoño me tienen que enseñar esas pruebas. No le mientan a la gente, te reto a las pruebas mentirosa, dijo Yolanda. Pero el que tampoco se quedó callado fue Julio César Chávez, pues señaló que la fuente de información de Ventaneando les estaba pasando mal el chisme y desmintió todo. Mi querida Patti, tú y tu fuente de información está mal, puesto que jamás me pedían dinero ni Yolanda ni Montse. Ya también con mi querido Pablo Montero me andan dejando el mal, ya agarren a otro, saludos, escribió en Twitter el exboxeador. Y la que también salió en su defensa, pues la mencionaron, fue Monserrat Oliver y afirmó que jamás ha recibido un solo peso de Julio César. No suelo contestar ni dar réplicas a chismes, pero mi querida Patti Chapoy, yo jamás he recibido un centavo de Julio César Chávez. Y a las pruebas me remito, es muy feo difamar, sin saber, fueron las palabras de la también modelo. Sea verdad o no, Ventaneando dejó a la víbora chillando, porque ya ni dijeron nada, mientras Yolanda, Julio César y Montserrat con la bilis a todo lo que da. ¡Suscríbete al canal!